El servicio de Google sufrió una caída parcial en diferentes partes del mundo. Muchos de los damnificados se quejaron en las redes sociales. Según informaron, la raíz del problema, según un breve reporte técnico, están los servicios alojados en la nube de la empresa, que además de los propios, también afecta a otras aplicaciones de terceros como Snapchat o Vimeo. Según DownDetector, una plataforma que recopila incidencias en la red, ayer, cerca de las 17 horas argentina, el correo electrónico Gmail, mapas Google Maps, herramientas para empresas y marketing y almacenamiento de archivos Google Drive, red social Google Maps, plataforma de videos YouTube, navegador Google Chrome, estaban teniendo algunos inconvenientes. Mientras algunas de sus aplicaciones, tanto en el móvil como en su versión de escritorio, no conseguían completar la carga, otras funcionaban con lentitud o no actualizaban. Los usuarios pudieron ver un rendimiento lento o errores intermitentes. Creemos que hemos identificado la causa, raíz de la congestión, y esperamos volver al servicio normal en breve, indicaron desde la empresa.